Y como era el parero, y rompe mi vida, y hazla de nuevo, transforma mi ser. Y sé que te he faltado, y mi vida es descuidado, por eso hoy vengo a ti. Y como era el parero, y rompe mi vida, y hazla de nuevo, transforma mi ser. Y sé que te he faltado, y mi vida es descuidado, por eso hoy vengo a ti. Y tú me haces tanta falta Dios, yo viviré enamorada eternamente. Y sé que te he faltado, y aunque te he faltado, yo sé que tu misericordia es para ti. Y tú me haces tanta falta Dios, yo viviré enamorada eternamente. Y aunque te he faltado, yo sé que tu misericordia es para ti. Y tú me haces tanta falta Dios, pero tu amor es infinito. Y tú me haces tanta falta Dios, yo viviré enamorada eternamente. Y tú me haces tanta falta Dios, yo viviré enamorada eternamente. Y tú me haces tanta falta Dios, yo viviré enamorada eternamente. Y tú me haces tanta falta Dios, y mi vida es descuidado, por eso hoy vengo a ti. Y tú me haces tanta falta Dios, y tú me haces tanta falta Dios, y tú me haces tanta falta. Si viviré descuidado, con esto hoy vengo a ti Aleluya, si tú me haces acabar el camino Yo viví enamorada eternamente Y aunque se quede fallado hoy Yo sé que tu misericordia es para siempre Y con el que santa falta Dios Aleluya, poderoso Dios, aleluya Te adoramos, te adoramos Dios, aleluya A mí lo que me escuchas, aleluya Ahí en el lugar donde te encuentres, aleluya Habla con el Señor, aleluya Reconoce tu convicción, aleluya Y dile al Señor, Señor, tú me haces falta, aleluya No importa las veces que hayas fallado, aleluya El Señor, aleluya, quiere bendecirte en esta noche, aleluya Oh, que lindo Dios, aleluya Oh, que lindo Dios, aleluya Cántale al Señor en esta noche, aleluya Que lindo Dios Que aunque se quede fallado hoy Yo sé que tu misericordia es para siempre Y tú me haces falta, aleluya Y tú me haces falta, aleluya Y tú me haces falta, aleluya Yo viviré enamorado eternamente Y tú me haces falta, aleluya 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 Con derecho a tu perdón Y con derecho a salvación pero tu amor es infinito, he probado tu calor, no te di nada, por eso yo te necesito, oh Señor, si tu me haces a la falta, Dios, yo te he enamorado eternamente, oh Señor, si tu me haces que he fallado, oh Señor, si tu me haces que he fallado, oh Señor, si tu me haces que he fallado, oh Señor, si tu me haces que he fallado, oh Señor, si tu me haces que he fallado, oh Señor, si tu me haces que he fallado, oh Señor, si tu me haces que he fallado, oh Señor, si tu me haces que he fallado, oh Señor, si tu me haces que he fallado, Y que sé que sin él no sé vivir En los brazos de mi padre Yo me quiero quedar Ven y acércate, amigo Y le iré a la casa de mi padre Porque le necesito Porque sé que sin él no sé vivir En los brazos de mi padre Yo me quiero quedar Yo me quiero quedar Ven y acércate, amigo Y le iré a la casa de mi padre Porque le necesito Porque le conozco Que no sé vivir En el Señor, aleluya Eso es lo que el Señor quiere Que tú le digas en esta noche, aleluya Acércate a decir, amigo Acércate a decir el Señor, aleluya Y le iré a la casa de mi padre Porque le necesito Porque sé que sin él no sé vivir Porque le necesito En los brazos de mi padre Yo me quiero quedar Y me quiero quedar вместе Yo me quiero quedar Yo me quiero quedar Yo te quiero quedar Acércate a mi amigo, acércate a mi amigo, aleluya No queremos que me vayas sin Cristo, aleluya, acércate que Cristo te ama, Cristo te ama, aleluya No queremos que me vayas sin Cristo, aleluya, acércate que Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama No queremos que me vayas sin Cristo, aleluya, acércate que Cristo te ama, Cristo te ama No queremos que me vayas sin Cristo, aleluya, acércate que Cristo te ama Yo sé que tu misericordia es para siempre No merezco salvación, quiero tu amor, te insisto Y he robado tu calor, lejos de mi calazón, por eso yo te necesito. Aleluya, poderoso Dios, aleluya, acércate amigo que Cristo te ama, aleluya, Cristo te ama, Cristo te está llamando, aleluya, no ignores más la voz del Señor, aleluya, que Él quiere cambiarte, Él quiere sanarte, Él quiere transformarte, aleluya, poderoso tú eres Dios.